Exfiscal que sufrió atentado en México reconoció a uno de sus atacantes. El actual secretario del Trabajo y exfiscal del Occidental Estado Mexicano de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, dice que logró identificar a uno de los hombres armados que este lunes por la noche trataron de asesinarlo mientras salía en un restaurante ubicado en el centro de Guadalajara, en su intento oyeron a siete personas cuatro civiles y tres policías. Nájera. Nájera declaró a Imagen Radio que se trataba de un integrante de un grupo criminal que podría estar vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación o a alguna de sus escisiones, que disputa el control de la zona. Es por el pleito interno en el cártel Jalisco Nueva Generación. No sé si es del grupo original o del nuevo grupo que pelea la plaza. Como secretario de Seguridad Pública y como fiscal, me tocó meter a la cárcel a muchas personas. Varias veces me tocaba ver a los detenidos, a uno de ellos si lo identifiqué, declaró. Nájera solo sufrió heridas en una mano y no recibió amenazas antes del ataque. Estuve fuera del país un tiempo y acabo de regresar, no hubo ninguna amenaza, no hubo ningún antecedente previo, dijo Nájera, en una conferencia de prensa a la que acudió con un vendaje en la mano izquierda por la herida recibida en el ataque. Nájera precisó que lo único que podemos presumir es que haya sido todo el trabajo de combate que se hizo cuando estuve al frente de la Fiscalía del Estado de Jalisco, cargo que ocupó antes de ser secretario del Trabajo. Esta es la primera ocasión que un secretario en funciones sufre un atentado desde que, en marzo de 2013, miembros del cártel Jalisco Nueva Generación asesinaron al entonces secretario de Turismo, Jesús Gallegos. El atentado fue perpetrado a la salida de un restaurante de Guadalajara, oeste de México, por un comando de entre 15 a 20 presuntos miembros del crimen organizado. Nájera relató que acudió a una reunión a un restaurante en la llamada Zona Rosa de Guadalajara y al salir vio a dos hombres que le parecieron sospechosos, por lo que pidió a sus escoltas obstruir la entrada con la camioneta blindada para protegerse. Confirmó que los guardaespaldas junto con dos policías estatales que estaban cerca del sitio, resistieron el ataque armado que ocasionó siete heridos, cuatro civiles y tres escoltas, uno de ellos en estado grave. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, confirmó la captura de seis sospechosos en poder de un cuantioso arsenal. Los detenidos aseguraron pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación Grupo de Narcotráfico que el gobernador describió como el más peligroso y que prevalece en esta y 20 entidades del país. El martes, poco antes del mediodía, la Fiscalía General de Jalisco confirmó la muerte de uno de los detenidos. Se trata de un sujeto de nombre Pedro Antonio, quien, según el informe de las autoridades, sufrió un infarto y murió cuando era trasladado al Hospital Civil de Guadalajara. . Otros nueve heridos por quema de vehículos durante el operativo de búsqueda de los responsables del ataque, hubo quemas de vehículos en distintos puntos de la ciudad que las autoridades atribuyen a grupos criminales y que causaron heridas a nueve personas, entre ellos, un menos de edad. . 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 Fue criticado por organismos defensores de derechos humanos y acusado de implementar prácticas de tortura. También fue criticado por las desapariciones de jóvenes en el estado, de quienes solía decir que andaban con el novio o la novia. ¿Qué pasa con el novio? ¿Qué pasa con el novio? Tras el escándalo, se especuló que Nájera salió del país y se refugió en Estados Unidos. En febrero de este año volvió a la vida pública en México para desempeñarse como secretario del Trabajo del Estado.